Nos fuimos al ritmo del tango, a Alex Surdo, se trata de ti papá Gracias por darme vida y sabiduría, pusiste en tus manos, sembraste alegría Llenaste de gozo, buen don de manía, y hoy vine a decir Y ahora pues, me toca a mí, darle a usted, todo de mí Y ahora pues, quiero decir, que me cambió, y eme aquí Y ahora pues, me toca a mí, darle a usted, todo de mí Y ahora pues, quiero decir, que me cambió, y eme aquí Esperarte, he decidido y yo quiero darte, todo lo que mereces tú, honrarte Y mostrarte mi gratitud, tomándome cruz, ahora me toca Porque ya has hecho bastante, ya la avanza, solo sale por mi boca, satisfecho Contento, agradecido por la vida, y por todo lo que has hecho Aunque señor, confieso que me desesperé, y en ocasiones lloré, hasta me desemboqué Pero ahora todo lo he entendido, a hoy ya se habría oído Fue un honor haberte conocido, más ahora mis ojos te ven Porque siempre fuiste mi sostén, todo el mundo tiene que saber Lo que hiciste, esté en donde estén Y ahora pues, me toca a mí, darle a usted, todo de mí Y ahora pues, quiero decir, que me cambió, y eme aquí Esperarte, he decidido y yo quiero darte, todo lo que mereces tú, honrarte Y mostrarte mi gratitud, tomando mi cruz Que gran lección, y todo por la visión He aprendido que detrás de la obediencia no siempre hay bendición Muchos quieren que todo sea un vacilón Sin proceso reclaman su petición Pero hay algo claro y cierto, que no hay tierra por medidas Y primero no hay desierto, que no hay recompensa Si no se trabaja, durven esto, quieren la comodidad Sin importar el crecimiento Bueno, te traigo parte de la historia Si no te cargas la luz, olvídate de la gloria Porque antes del trono existe el pozo No me culpes a mí, es el orden del poderoso Yo entendí que las dificultades del camino Era necesaria pa' poder llegar a mi destino Y ahora pues, me toca a mí, darle a usted, todo de mí Y ahora pues, quiero decir, que me cambió, y eme aquí Porque esperé en ti, y me diste nueva fuerza, así que Gracias por darme vida y sabiduría Pusiste en tus manos, sembraste alegría Ya llenaste de gozo, en donde no había Y ahora pues, me toca a mí, darle a usted, todo de mí Y ahora pues, quiero decir, que me cambió, y eme aquí Y ahora pues, me toca a mí, darle a usted, todo de mí Y ahora pues, quiero decir, que me cambió, y eme aquí Y ahora pues, quiero decir, que me cambió, y eme aquí